Hola, bienvenidas y bienvenidos al Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Soy Maricarón Martín, Coordinadora de Exposiciones. En esta cápsula les hablaré brevemente sobre el Menegildo Bustos, uno de los pintores más relevantes del arte mexicano en el siglo XIX. José Menegildo de la Luz Bustos nació el 13 de abril de 1832 en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, lugar en el que residió toda su vida y donde se le conoció como un personaje multifacético. Se desarrolló como carpintero, nevero, albañil, hojalatero, lebanista, hortelano, músico, entre otros oficios. Sobresalió su faceta como pintor. A lo largo del siglo XX, escritores, críticos e historiadores del arte como Gonzalo Obregón, Octavio Paz y Raquel Tibol, han discutido acerca de la formación académica de Menegildo Bustos. En un ensayo publicado en 1975 en la revista Artes de México, Gonzalo Obregón planteó que Bustos estudió alrededor de tres años con el pintor leonés Juan Epomoceno Herrera. Octavio Paz y Raquel Tibol señalan la carencia de testimonios recientes que apoyan la afirmación de Obregón. Parte de este debate se sustenta en la gran habilidad de Bustos como retratista. Sin embargo, la falta de perspectiva y el manejo correcto a la anatomía apuntan más hacia la carencia de formación académica. Hermenegildo Bustos se consideró como un pintor aficionado. La investigadora Yolanda Pérez Cárdenas, en su tesis de maestría, narra la importancia del rescate del pintor purimense en la primera mitad del siglo XX y su pertinencia dentro de un discurso construido por los gobiernos post-revolucionarios, en el cual se resaltó lo que se consideraba como mexicano. En ese contexto, Francisco Roscomuñoz, Diego Rivera y Pascual Aceves Barajas, los tres guanajuatenses, dieron a conocer la obra de Hermenegildo Bustos. Orozcomuñoz y Aceves Barajas fueron coleccionistas e incluso Aceves Barajas fue biógrafo de Bustos. El quehacer histórico del purimense se distingue por retratos con gran realismo y fondos neutros en los que retrató a sus vecinos y a los habitantes de las poblaciones aledañas. También realizó obras de temática religiosa. Les invitamos a visitar la Pinapoteca del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, donde encontrarán obra de Hermenegildo Bustos. Les agradezco de antemano su atención y los invito a seguir la oferta de actividades del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, el Forum Cultural Guanajuato y el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Guanajuato. Gobierno del Estado.